¿Qué es la sociedad occidental? Bueno, en la sociedad en que vivimos, la sociedad occidental, la muerte ha sido algo, y es todavía, de lo que no queremos ni pensar en ello. Tenemos en nuestro subconsciente, digamos, grabado la idea de que es el final. Es decir, tenemos miedo a lo que no conocemos. La única manera de erradicar de nosotros el miedo es con el conocimiento. La vida es inagotable, la vida es inmortal. Lo que pasa es que durante esa vida vivimos episodios de ella, desde otra óptica, y ellas encarnados en un cuerpo físico, que es el que se agota y se muere, y volvemos a la vida. Seguimos en la vida, nos damos cuenta entonces realmente qué es la vida, cuando dejamos el cuerpo físico, y esto es importante. Que cuando hablas con una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, te dice exactamente lo mismo que lo que te dijo el paciente en estado regresivo, reviviendo la muerte de una vida pasada. Si esto fuera cuestión de 10, 20, no. Estamos hablando de muchos millones de personas que hablan, insisto, de lo mismo. No puede ser que estén equivocados. Habrá que prestar atención. Después de haber visto y escuchado muchos casos, y haberlos incluso vivido y acompañado a moribundos, yo ya no creo que después de la muerte hay vida. Pero no lo creo porque no necesito creerlo. Porque en estos momentos ya lo sé. Que no es demostrable científicamente, ¿no? La ciencia que nosotros conocemos hasta el día de hoy, no tiene las herramientas suficientes para poder demostrar que después de la muerte hay vida. Ahora, vamos a facilitarle a la ciencia datos, casos. ¿Por qué esto se obvia en todos los hospitales españoles? Lo que para mí sería una falta de ética total sería ocultar esto. Esto lo debe saber el ser humano. Debe saber que la muerte no es el final. Desde la más absoluta humildad habrá que dejar a un lado lo que sabemos y escuchar lo que nos dicen.